que pues entonces vamos a tratar de abarcar lo más posible todos los puntos para poder aprenderlo. Entonces, si hay alguien que quiera leerlo, solamente activa su micrófono y lo va leyendo. Son muchos textos. Sí, yo me gustaría leerlo. Dice, después de eso, al final del milenio, el propio señor, en la forma de rudra, el destructor, aniquilará la creación completa de cómo el viento dispersa las nubes. Perfecto, Daniel, muchas gracias. Pues aquí hay unos aspectos importantes que destacar del significado de Shlapraupas, que es sobre todo esta parte de cómo hacen, como la analogía de que las nubes están creadas en el cielo y cuando se dispersan, permanecen igualmente en el cielo sin manifestarse. De manera similar, toda la creación está hecha por la suprema personalidad de Dios en su forma de Brahma, es mantenida en su forma de Vishnu y es aniquilada en su forma de rudra o Shiva todo a su debido tiempo. Y esta creación, manutención y destrucción es muy importante que nosotros lo entendamos y lo tratemos de compartir y que lo entiendan todas estas armas condicionadas que pues toman como esta situación temporal como si fuera la definitiva y se esfuerzan por obtener grandes cosas, grandes casas, grandes sacrificios hacen incluso, pero de nada sirve si no lo estamos encaminando y dirigiendo todo a servir a Dios. Entonces, en esta parte de la creación, de la manutención y la destrucción, primero es importante que aprendamos de un modo inteligente por qué ocurre y entendiéndolo de esta manera, también sabremos como de que pues no es esto definitivo, sino que hay algo más allá, hay una vida diferente, no es esta la única que tenemos y en esta parte de la manutención de la, de esta vida, es importante nosotros pues primero entender lo que es una oportunidad que tenemos para autorrealizarnos y sobre todo también es como una enseñanza que nos está dando que todavía mostramos apego por toda esta naturaleza material. Y en la parte de la destrucción, no quedarnos con el hecho de que se destruye y ya no hay más, no, se vuelve y reiteramos con el tema de que es un ciclo. El Señor proporciona información que indica que hay otra naturaleza que existe eternamente. Entonces, es no quedarnos con estas ideas de que solamente es la creación en la que nos encontramos es la única, hay miles de formas y vamos a estar abarcando mucho estos puntos, sobre todo de la creación, de que hay miles y miles de maneras de crearse, destruirse, conforme a los días de Brahma, pero eso lo vamos a revisar más adelante. Esta parte del significado, me gustó mucho que menciona que el alma acondicionada, en vez de que desperdiciáramos toda la energía en esta parte de la naturaleza material y que nos asustamos mucho tal vez en obtener ciertas cosas, títulos, cuestiones pues muy mundanas, que al final todo será destruido y todo es destruido por la voluntad suprema. Entonces, debemos utilizar toda esa energía más bien en el servicio emocional, de manera que podemos ir aprendiendo e irnos preparando para ser trasladados a esta naturaleza eterna, con Krishna, en la que ya no existe este samsar, este ciclo de muerte y renacimiento, y que al contrario es una vida permanente, llena de conocimiento y de ilimitada bienaventuranza. Entonces, pues es, además de esperanza, es muy enriquecedor saber lo que, o sea, se nos está dando la clave, ya qué más queremos para poderlo hacer, tal vez en esta, en la que sigue, o sea, es dedicar, y lo habíamos mencionado en otra clase, yo les decía, estemos donde estemos siempre, recordando cuál es nuestro deber, cuál es nuestro deber como almas, ser siempre sirvientes de Krishna. Vamos a continuar con el texto 44, si alguien lo quiere leer. Yo, por favor. Gracias, Iber. Los grandes trascendentalistas describen así las actividades de la suprema personalidad de Dios, pero los devotos puros merecen ver cosas más gloriosas en la trascendencia, más allá de estos aspectos. Perfecto. Muchas gracias. Pues, todo el regalo que se nos está dando, a través del aspecto de Dios, se nos está regalando toda esta parte que también podemos llegar a comprenderlo, a verlo y a conocerlo. Los devotos puros del Señor, dice Sila Prabhupada, se someten, pues, a una práctica de servicio emocional del Señor durante la manifestación de la creación, y aprovechan por completo la manifestación, capacitándose a través de ella para entrar al reino de Dios. Entonces, desde aquí van, va habiendo este aspecto de que la materia y esta creación y manifestación material no es el fin, sino por el contrario, es como un entrenamiento. Yo lo quise ver como este gimnasio espiritual, obviamente con muchas cosas también de estos aspectos materiales, en los que se nos está dando la oportunidad de capacitarnos, que por nosotros mismos tal vez lo elegimos y dijimos, pues, queremos aprender, disfrutar, ver también qué es esta parte del apego, de la cohesión material, pero muchas veces nos quedamos enredados y ya no sabemos cómo volver a salir, ni para qué estamos aquí, y nada más lo vamos considerando que es un proceso que, así como vivir por vivir, no sé si conocen, o alguna vez alguno de ustedes lo ha sentido como el seguir viviendo por vivir, incluso antes de conocer conciencia de Krishna, sin entender cuál es nuestro verdadero significado por el que estamos aquí. Entonces, si logramos aprovechar, tal como los devotos puros lo hacen, es capacitándonos durante todo este periodo que estemos para poder entrar a la vida, al reino con Dios, de Dios y con Dios. En este significado me gustó mucho cómo se nos está dando también esta oportunidad que se ofrece desde su aspecto de Ananda, o su aspecto dador de placer. Entonces, decían, si la propuesta es que el impersonalista solamente se satisface con conocer la parte omnipresente o el Brahman, y hasta ahí se queda. Sin embargo, cuando nosotros conocemos e intentamos complacerlo, servirlo, desde esta parte de Paramatma, con el desarrollo del servicio devocional puro, uno puede conocer al Señor tal como Él. Pero no solamente eso, sino adiestrarse para hacer este servicio genuino y ser admitido para participar directa en la compañía del Señor. O sea, esto lo dice el Bhagavad Gita en el 1855. Es nuestro mejor regalo. Y tenerlo ahorita de conocimiento, pues es nuestra, como cuando dicen, es tu mejor oferta. Porque nosotros pudimos haber nacido, seguir viviendo, no haber conocido ni a los devotos, ni a la conciencia de Krishna, y hasta ahí nos quedamos y seguimos repitiendo y repitiendo. Sin embargo, ahorita todos nosotros somos muy afortunados de poder despertar y decir, vamos a conocer y vamos a adiestrarnos en cómo servir a Dios. Y vamos a leer, y no es una lectura simple, sino es una lectura trascendental. Porque además, a través de conocerlo y de leerlo, lo estamos sirviendo, pero también nos conectamos porque es Él. Y también con el Mahamantra no hay diferencia entre la suprema personalidad de Dios y su nombre. Entonces, de esta manera, pues es muy importante que nosotros nos demos cuenta y lo aprovechemos. Y ya lo había mencionado en otras clases, no solamente es quedarnos con ello, es siempre tener el pensamiento y la mentalidad de compartir cuántas almas hay, igual que antes de conocer a los devotos y a conciencia de Krishna, que están viviendo como en una realidad que no es, en su ilusión. Entonces, nosotros desde nuestra oportunidad, ¿de qué manera podemos decirles? Oye, no, no es todo. Hay algo, o sea, lo que estás viviendo no es lo único. No es vivir por vivir, porque vives, mueres, y todo lo que hiciste o obtuviste no te lo vas a llevar. Entonces, es decirles, nos deben preparar el alma, todos nuestros pensamientos, todas nuestras palabras, nuestras acciones, para ponerlas al servicio de Dios, de Krishna. Y entonces, de esta manera nosotros podemos decir, ok, yo, Libby, desde donde estoy, ¿cómo puedo compartir, cómo puedo ofrecer este gran regalo que Dios me está brindando y que no puedo ser egoísta y decírmelo? Me lo quedo solamente yo, porque es muy lindo y el Simán Magabatán me encanta y lo leo y me encanta compartirlo con devotos y ya. Es decir, ¿de qué manera puedo invitar a más personas, compartirles, explicarles, leerles, como hacer todo este proceso del vínculo para que ellos también, pues, regresen a casa, todos juntos, ¿no? Sería muy, muy bonito. Así pues, pues vamos a continuar, porque si no el tiempo se nos va, con el texto 45. Si alguien que lo quiera leer, con toda libertad. Yo lo puedo leer yo. No, yo lo leo. Ah, pero. Muchas gracias. El señor no actúa directamente como ingeniero en la creación y la destrucción del mundo material. Lo que se describe en los Vedas acerca de su participación directa es simplemente para contrarrestar la idea de que la naturaleza material es el creador. Perfecto. Muchas gracias. Este texto es tan, pero tan completo de que abarca muchísimos aspectos en los que vamos a ir describiendo. Primeramente, es de que esta parte no es la creación, no es el fin, no es la, como la, la meta última y sobre todo no es el creador. Es parte de su energía, es parte de su orden, de su dirección. Sin embargo, no es lo último. Nosotros y muchos panteístas podrían creerse hasta ese punto en el que dicen, no, pues yo veo a Dios en todas partes. Sí, sí, sí es efectivamente cierto eso, pero no se queda hasta ahí. O sea, existe una suprema personalidad de Dios que todo lo dirige, todo lo regula, todo lo crea, todo lo manifiesta, lo mantiene y lo destruye. O sea, no solamente es quedarnos y decir, yo veo a Dios en las montañas y Dios solamente está ahí y ya. No, es realmente mostrar ese vínculo y recordar también que está en su forma de paramadma en nuestro corazón. Entonces, en este significado, decir la palabra, me gusta mucho que dice que la naturaleza material es inerte, mientras que Krishna es la suprema conciencia. Entonces, si es algo inerte, no puede ser el fin o la última, como la manera, la última forma, o la última más bien fin de la creación, sino más bien es una parte que se pone en marcha. Aquí también la propuesta menciona que la naturaleza material no tiene una existencia separada independiente del Señor, también para no caer en ese error. La naturaleza material es una de las energías del Señor y puede actuar debidamente bajo la dirección del Señor solo cuando él lanza su mirada trascendental sobre la naturaleza material. En este significado, Slapropa menciona que es como cuando una persona cree que una madre solamente tiene a un hijo ella sola. sin embargo, es a partir de la presencia del hombre mediante la fecundación que se da la posibilidad de que exista un nuevo ser. De la misma manera, podría parecer que la naturaleza material es toda la creación, pero no perder de vista que es mediante esta energía, esta mirada trascendental que se da esta creación. Entonces, quería compartirles que estuve leyendo en el significado que menciona a Kibaraya Goswami que en el Chaitanya Adi 561 que debido a que Karanarnapasayi Vishnu es una expansión plenaria de Krishna y es él quien electriza toda la materia para ponerla en marcha. Entonces, menciona también que esta parte del ejemplo de la electricización con el hierro que el hierro por sí solo pues no es nada sin embargo, cuando lo ponemos pues al fuego puede ser también como esta parte de quemar debido pues a esta potencia y a estas propiedades que tiene el hierro. De la misma manera, Vishnu, debido a esta electricización es cuando se produce toda esta parte. Y aquí les quería mencionar, se los voy a leer que Slav Srikapiladev ha dicho el fuego original, fíjense bien todo lo que menciona el fuego original, sus llamas, sus chispas y su humo son todos uno. Nosotros podemos decir, pero ¿cómo va a ser uno? Si son diferentes propiedades, diferentes cualidades, diferentes manifestaciones, pero pues sí lo es porque el fuego es siempre fuego y es diferente también a la llama. La llama es diferente de las chispas y las chispas son diferentes del humo. Y en cada uno de ellos, es decir, en la llama, chispas y humo la integridad del fuego es presente. Más todos ellos se encuentran situados de forma diferente con diferentes posiciones. La manifestación cósmica se dice que es como el humo. Primero. Debido a que cuando el humo pasa por el cielo aparecen muchísimas formas. Debido a toda esta parte de la presencia de los gases, la manera en que se reflectan los rayos del sol y otras estrellas. Entonces se asemeja a muchísimas manifestaciones conocidas y desconocidas. Las chispas son las entidades vivientes y las llamas son como la naturaleza material. Uno debe saber que todos y cada uno de ellos son efectivos simplemente por estar apoderados por la cualidad del fuego original. De modo que todas ellas, es decir, la naturaleza material, la manifestación cósmica y las entidades vivientes no son más que diferentes energías del Señor, que es el fuego, que se mantiene siempre presente para que todas estas manifestaciones puedan ocurrir. Entonces, el desconocer que Dios es la causa de todas las causas constituye una lógica que mencionan que es como querer ordeñar la papada de una cabra, que creemos que puede ser dar leche, sin embargo, pues no lo da. Es importante mantener esta claridad de que se da esta naturaleza material porque Krishna lo quiere a través de su manifestación plenaria de Vishnu y se da toda esta producción y este ciclo. Y ahorita nos vamos a encontrar en torno a los tiempos de los días de Brahma y cómo se va dando este proceso de creación, manutención y aniquilación. Entonces, de un modo superficial, dice Sila Prabhupada, la naturaleza material parece ser la causa de la creación, manutención y destrucción, pero más bien es puesta en marcha para la creación, por el supremo ser consciente, la personalidad de Dios. Él es el trasfondo de toda la creación, manutención y destrucción. Entonces, para no perder de vista ni caer en errores ni en confusiones, de que pues es por él, para él y de él. Es algo pues muy dialéctico, pero pues extremadamente hermoso. Entonces, continuamos con el texto 46. ¿Alguien lo quiere leer? Yo. Este proceso de creación y aniquilación descrito aquí en resumen es el principio regulativo que existe durante el periodo de un día de Brahma. Ese es también el principio regulativo en la creación del Mahat, en el que se disemina la naturaleza material. Perfecto. Muchas gracias. Aquí pues vamos a estar revisando lo que les mencionaba acerca del periodo de Brahma, que es este principio regulativo en la creación del Mahat. Entonces, primero es importante que identifiquemos que hay tres tipos de creación que se denominan Mahakalpa, Bikalpa y Kalpa. La diferencia entre ellas es de que Mahakalpa, el Señor adopta la primera encarnación Purusha en la forma de Karanotakasharivishnu. Y se da todo este proceso de creación. Y la creación de Brahma y dispersión de los ingredientes se le llama Bikalpa. Y la creación realizada por Brahma en cada día de su vida es un Kalpa. Por eso se denomina que o sea, Kalpa es como en función de los días de Brahma. Y entonces, en el significado se explica que existen pues treinta diferentes tipos de días de Brahma. Sin embargo, él tiene que vivir cien años. Entonces, algo así como que tratar de entender esta parte de los años. menciona Slavraupat que los cuatro yugas se calculan en función de los calendarios celestiales. Y de acuerdo con ello abarcan doce mil años de los planetas celestiales. Un año aquí no es lo mismo que un año. Tan solo en la física cuántica y en la relatividad del tiempo y el espacio de Einstein menciona cómo es esta diferencia del tiempo y del espacio a partir de cómo también está en función relacionada con su velocidad y también en presencia de objetos demasiado corpóreos. Entonces, un año aquí no es lo mismo que un año en el espacio. Ahora, bien, no es lo mismo que en un planeta celestial. Entonces, es tratar de entender que nuestro día no es el mismo día que Brahma. Por el contrario, es muy largo y pues demasiado extenso. Entonces, en todo un día de la creación, todo un día de Brahma se da todo este proceso de la creación mientras que en su noche todo este proceso de destrucción. Entonces, aquí quería mencionarles que todos estos días llegan a ser solamente pues estos kalpas. Existen los bikalpas generados por la respiración de Mahavishnu y los brahmas solamente viven durante el periodo de respiración de Mahavishnu. De modo que la exhalación e inhalación de Vishnu constituye un maha kalpa y todo eso se debe pues a que Krishna así lo desea, así es todo este proceso y es perfecto. es como una creación perfecta y pues muy muy maravillosa. Entonces, ya algo así lo intentamos entender de estos tiempos y periodos de Brahma de las respiraciones de Vishnu que son realmente pues muy complejas ante nuestra inteligencia material y un poco neófita pero pues estamos con este deseo de querer aprender para poderlo servir. Vamos a continuar con los siguientes textos porque todavía nos quedan algunos. Entonces, si alguien quiere leer el 47 o si bien yo lo puedo leer todavía nos queda hasta el 51 por si alguien quiere leerlo. Yo también. Adelante, adelante. Yo lo deloco. El 47. Oh Rey, he de explicarte en su debido tiempo, he de explicarte en su debido momento la medida del tiempo en sus aspectos toscos y sutiles con las características específicas de cada uno de ellos. Pero por los momentos permíteme explicarte el Padmakalpa. Perfecto. Muchas gracias. En este texto es pues un poco sencillo esta explicación del significado de Shlapraupat ya que menciona que este periodo actual que constituye un Kalpa de Brahma se denomina Barajakalpa Betara Barajakalpa debido a que la encarnación del Señor en la forma de Baraja ocurrió durante la creación de Brahma quien nació sobre el loto que salía del abdomen de Vishnu por eso se llama también Padmakalpa si recordamos Padma es esta flor de loto entonces pues es nada más para que lo tengamos también de conocimiento que se le puede mencionar tanto Barajakalpa como Padmakalpa vamos con el 48 si lo quieres leer Lu si con gusto gracias Saunaka Risi después de oír todo lo referente a la creación le preguntó a Suta Goswami acerca de Vidura pues Suta Goswami le había informado anteriormente como Vidura había abandonado el hogar dejando a un lado a todos sus familiares a quienes era muy difícil abandonar perfecto muchas gracias aquí vamos cambiando un poquito como el tema sin embargo aquí antes antes de que se me pasó decirles de qué manera le dice es explicarte en su debido momento la medida del tiempo en sus aspectos toscos y sutiles de todo esto de todo este momento de esta calpa en la que estamos entonces no quiero que se llegue a sentir como este cortón del tema como después estamos en el calpa en los días de Brahma y luego ya pasamos para acá es como le está diciendo ok permíteme vamos primero explicando poco a poco y al cabo pues no nos restan muchos textos más para poderlos explicar y que lo va a manifestar así va respondiendo todo pero es como una pausa en todo este aspecto entonces continuamos con el 48 en el que pues están en la conversación y Sauna Kastri le dice a Suta Goswami que haya acerca de Vidura porque Vidura abandonó a todo y para ponernos un poquito en contexto estuve revisando quién era Vidura y es el el hermano creo que es el tercer hermano del Diritarasta entonces deja todo pero ¿por qué lo hace? o sea no solamente lo deja por decir ya como podríamos revisar en esta época que de jóvenes decimos ¿sabes qué? ya no quiero vivir ya me voy no o sea por el contrario trae un un trasfondo y una reflexión en el por qué por qué abandona y qué sucede después durante este peregrinaje que hace conoce a Maitreyya y no lo vamos a explicar en esta en esta sesión para ello está estuve revisando y se va a manifestar y explicar de la mejor manera en el siguiente canto como como esta sinopsis de que continuará entonces pues vamos a mantener solamente de conocimiento pues esta parte de de que Sauna Kastri se oyó toda esta parte de creación manutención destrucción y no se quedó como como enganchado no en querer hablar de de la destrucción o de la naturaleza material sino el quiere seguir escuchando acerca de esta este estos temas sean tan trascendentales en los que vamos a conocer después esta conversación acerca de de vidura y maitre y astrid entonces continuamos con el 4950 ese solo es uno si alguien lo quiere leer ok si no lo puedo leer yo yo puedo yo escuché que alguien lo quería leer Rivas soy yo Rivas adelante bueno Shauna Karrish dijo haznos saber por favor que asuntos se discutieron entre vidura y maitreya quienes conversaron acerca de temas trascendentales que preguntó vidura y respondió maitreya también por favor haznos saber cuál fue la razón por la que vidura abandonó la relación con los miembros de su familia y por qué regresó de nuevo al hogar por favor también danos a conocer cuáles fueron las actividades de vidura mientras se encontraba en los lugares de peregrinar muchas gracias Rivas pues efectivamente así tal cual estaba lo mencioné en el texto pasado se encontraban hablando acerca de la destrucción de la creación del mundo material pero los sí se encontraban mucho más ansiosos de conocer estos temas trascendentales entonces le dice así y lo podemos leer en el texto es como por favor cuéntanos por qué primero pues abandonó a su familia y por qué regresó de nuevo al hogar y cuéntanos por qué y cuáles son las actividades pero sobre todo esta conversación que tuvieron entre Midura y Maitreya en el significado de Sila Prabhupas menciona mucho que hay dos tipos de personas aquellos que son adictos como a la parte del aspecto y del mundo material y otros que están interesados por este conocimiento trascendental entonces por oír la exposición del Srimad Bhagavatam en lo referente a las gloriosas actividades que ejecuta del Señor tanto en el mundo material como en el mundo trascendental los hombres podemos obtener beneficios a los hombres y la mujer debido a que las personas materialistas solamente se encuentran como pues sí enfocadas en leyes físicas en cómo actúan las maravillas de toda esta situación física y se olvidan por completo de esta parte de que existe Dios de sus glorias de sus cualidades de sus formas entonces es necesario pues de que que sepan que el Srimad Bhagavatam nos ofrece y nos brinda esta este conocimiento de decir no no solamente es esta parte material si existe existe por manifestación y deseo de Krishna sin embargo nuestro fondo último y nuestro objetivo es aprender y conocer esta esta néctar esta joya de conocer las cualidades formas y actividades de Krishna de Dios para podernos sentir pues cada vez más atraídos y y no tenemos que tener estas conclusiones de decir que menciona mucho que los impersonalistas dicen que incluso ellos algunas personas tienen esa cualidad de ser omnipresentes pero no no dan ninguna prueba en cambio pues este la suprema personalidad de Dios claro que lo es y no solamente es omnipresente sino omnipotente y omnisciente entonces estas cualidades pues no podemos perderlas de vista porque pues es una es una personalidad la suprema personalidad y entenderlo como tal y dar este respeto al momento en que estamos orando leyendo y conociendo otra vez el sinóloga batá pues nos da un nivel un nivel mental espiritual cognitivo en el que nos hace identificar y entender el por qué nos encontramos aquí como empezaba esta clase el por qué primeramente nos encontramos y ya aprendiendo de eso es ok qué podemos hacer para primero para pues entrenarnos durante este periodo que nos encontramos y posteriormente para encontrarnos con Dios entonces retomando esta parte de los Rishis de Naim Israyam se encontraban por encima de la gente muy materialista y de los falsos trascendentalistas por eso es que siempre estaban ansiosos de conocer la verdad real de los asuntos trascendentales tal como lo discuten las autoridades es por eso que se mostraban este deseo este anhelo de querer seguir conociendo entonces vamos a continuar con el texto 51 y es el último no sé si alguien lo quiera leer Luz creo que ibas a leer el otro yo lo leo gracias Rish Suta Goswami respondió ahora he de explicarles a ustedes los mismos asuntos que explicó el gran sabio en respuesta a las preguntas del rey Parichi por favor oigan atentamente perfecto pues aquí yo lo sentí mucho porque además de que es el fin de este capítulo es el fin de este canto pero nos quedamos como el continuará y que va y que va a continuar pues esta parte de que si Suta Goswami pues les va a explicar toda esta parte de las preguntas del rey Parichi en el que pues ya la estudiando en el capítulo anteriores primero las preguntas las respuestas y ahora sí que esta conversación es una conversación muy enriquecida que nosotros tenemos la oportunidad y a veces hasta yo lo siente como si nos transportáramos y estuviéramos ahí diciendo como viéndola de un lado para otro y es wow pues sumamente enriquecedor ver todos estos pasajes ver todas estas actividades situaciones explicaciones que a veces en lo personal digo ay no entiendo pero pero trato y quiero seguir aprendiendo entonces el el hecho del deseo tal como los 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 de Naimi Sarayan lo lo manifestaban nuestro deseo también se va a ir manifestando y se van a ir presentando las respuestas estas respuestas que así como Srisutagos le dice sí se las voy respondiendo y y de esta manera se nos van a ir respondiendo todas estas anhelos deseos que tenemos acerca de conocer más a Dios en el significado solamente por mencionarles decir la propuesta dice que cualquier pregunta que se presente puede responderse citando a la autoridad y ello satisfaza satisfaza satisfará al sector más acuerdo menciona que incluso este sistema se utiliza en la corte con los abogados presentando testimonios provenientes del pasado juicio y así entonces lo menciona que es el sistema parampara y todas las autoridades entendidas lo siguen sin manufacturar interpretaciones necias solamente se da y lo aceptamos como pues como esta verdad solamente para finalizar pues este este canto finaliza con esta frase que me me encantó que dice obedezcamos todos al señor supremo cuya mano se encuentra en todo sin excepción alguna entonces realmente entenderlo comprenderlo analizarlo estudiarlo pero sobre todo recordarlo siempre en todo momento porque decíamos está bien tenemos la clase pero y después de eso ya nos enredamos en todas nuestras actividades no es recordar que dicha tenemos que regala que mejor obsequio de Dios para nuestra alma para recordarlo para regresar y cuando nos sentamos en nuestros momentos más felices en nuestros momentos más tristes enojados en desfallecimiento no olvidar que que su mano la mano del señor supremo se encuentra en todo y está en nuestro corazón está para más más está en nuestros pensamientos está en las montañas en los pajaritos que vemos en las estrellas más hermosas pero sobre todo también pues están sus miles de manifestaciones que él desea y él él quiere y nosotros podemos ir analizándolas comprendiendo y conociéndolas preparándonos para conocerlo para tener este encuentro maravilloso es como si te dijeran vas a conocer al amor de tu vida pues qué harías te alistas te arreglas te preparas te emocionas de la misma manera tenemos toda esta vida y si tenemos más pues no sabemos pero nuestro nuestro deseo es ya no continuar este samsara pero sin embargo decir está bien tengo toda esta vida para prepararme para conocer a mi más grande amor de mi vida adiós y de qué manera me voy a preparar no solamente en el momento de la muerte como lo mencionan sino es preparándome durante toda esta esta vida en nuestros pensamientos en la manera incluso en lo que comemos cómo lo comemos que lo ofrecemos incluso en cómo disfrutamos esta parte del placer como decía el texto anterior bueno anteriores de esta manifestación de Ananda de manifestación de placer no sé si a ustedes les pase les quiero preguntar también ya para ir finalizando esta sesión si después de que leemos estudiamos damos la clase nos siente como una suma muy muy potente de placer pero no es un placer mundano es un placer que incluso todo el día te sientes feliz y sí a pesar de que nos enredamos nuevamente en todas nuestras actividades materiales pero el recordarlo es decir como de wow como como esta parte de rendición de decir estoy a tus pies estoy en tus brazos y nada malo me puede pasar a pesar de que sucedan cosas que no me gusten o que no sean parte de lo que yo quiero controlar pero es es tu es tu poder es tu manifestación y de esta manera es un placer que que ni comiendo las cosas más ricas tocando las cosas más sabrosas o o oliendo o escuchando no se compara con el placer que tenemos de leer de conocer el Sismat Bhagavatam de esto lo menciono de mi manera personal no sé si alguno de ustedes quisiera compartirme qué siente que percibe después antes durante estas estudios que estamos realizando voy a dejar de compartir la pantalla para ya podernos volver a a ver y compartir esto pues tan lindo hola Libby hola a todos pues sí Libby coincido completamente contigo en no solamente cuando termina la clase sino por ejemplo cuando aunque sea cansada me ahora sí que me disciplino y aunque esté súper cansada en la noche trato de leer uno dos tres textos ya sea del Gita o a lo mejor de Krishna Book es como yo lo siento como si fuera conectarme para cargar batería ¿no? entonces para mí es como una sensación de recarga de pila y al mismo tiempo como una sensación de tranquila ¿no? hay algo más diferente a todo esto entonces eso me da como como esa alegría pero esa alegría pacífica ¿no? no la alegría de la algarabía de de alocada sino está bien como que es mi momento cada vez que me acerco algo durante el día leo escucho a lo mejor una clase grabada es así como irme a conectar a mi tanque de oxígeno o a la electricidad para cargar pila nosotros bueno para mí es como muy bonito el conocer aprenderlos y los valoro mucho todos los comentarios que aportan gracias no sé si me escuchan bien porque he estado teniendo mala conexión ¿se oye? ah ya sí igual que Lulú bueno para mí es como una medicina todos los días como un alivio ¿no? cuando cuando estoy por ejemplo en las pues en el trajín del día a día que los problemas vienen y a veces está uno como yo no sé qué voy a hacer qué voy a resolver cómo lo así con con las dudas con los desafíos del día a día simplemente por empezar a a leer el Bhagavatam o escuchar una clase entrar en conexión con Krishna esos problemas y esos desafíos se vuelven más chiquitos como que ya no se ya no son tan complicados como los veo ¿no? desde mi perspectiva materialista cuando te conectas con la voluntad de Dios ¿qué es lo que Krishna te quiere decir? porque además es muy interesante que en cada texto en cada frase especialmente me gusta mucho leer los comentarios de Prabhupada en los versos ya sea del Bhagavatam o del Bhagavad Gita porque te da muchas respuestas como que te clarifica las ideas y te permite tomar decisiones más coherentes más sí como con un poquito más de inteligencia ¿no? o mucho más inteligencia si uno realmente entiende cuál es el mensaje de Krishna ya también eso dependerá supongo que del nivel de conciencia que vayamos desarrollando a lo largo de este proceso ¿no? entonces pues muchas gracias por traer al tema esta reflexión y para que valoremos este regalo esta joya maravillosa que nos ha sido dada y podamos dársela a otras almas que también están buscando encontrar este tesoro ¿no? gracias pues más bien el agradecimiento es para ti Alaxia porque reconociendo esta parte de que gracias a ti tenemos este proyecto y todo se ha brindado pues muy muy lindo y pues yo me siento pues muy feliz creo que todos entonces pues muchas gracias a ti muchos grupos bueno aquí somos 13 personas hay que abrir 13 grupos y quiere decir nomás darle las gracias a Libby y este decirle que si esto es un néctar que todos los días reconforta yo muy temprano ya estoy haciendo oraciones pero espero siempre la entrada con gusto y con ánimo es lo único que le sigo pidiendo a Crisla que me dé esa fuerza para poder seguir adelante que ya pasan más de 15 años pero no hay que dejarlo mañana tarde y noche y este quizás ahora me vaya a Cueramaro y mañana no me pueda conectar porque allá hay muy feo interred no se conecta uno pero vamos a estar con Maharaj entonces quizás al rato parta para allá les doy las gracias y bienvenida a todos bienvenida a todos porque siempre que aparecen uno se pone alegre a Crisla perfecto pues muchas gracias y retomando el punto que también mencionaba Lakshya muchas gracias primero Alejandro por compartirnos y pues mucho éxito en tu día siempre consciente de Crisla y de lo que mencionaba Lakshya me retoma mucho el que si a veces nos sentimos pues agobiados frente a todas miles de cosas que presentamos día con día retos obstáculos también muchas cosas bonitas y efectivamente a mí también me pasa cuando entramos en contacto con devotos con con este conocimiento perfecto esta joya como que dices como ay así me estaba ahogando como dicen te estás ahogando en un vaso de agua y dices ay es en serio y aunque realmente en algún momento dices ay no puedo es muy fuerte o muy difícil pero después dices pero confío en Krishna y confío plenamente y sé que sus planes son perfectos entonces nada malo nos puede pasar si estamos con él si dicen que nuestros problemas son tan grandes como nuestro ego son del tamaño de nuestro ego a medida que el ego falso se va reduciendo los problemas también se van reduciendo gracias buenos días Hare Krishna habla Pilar María del Pilar sí mire es que Krishna realmente es bello no sé si ayer que comentaba sobre el el dios del sol Vivas Van fue como pues yo lo conocí yo lo comenté nada más por comentarlo pero Krishna es el centro del sol yo les decía sí porque la esencia es Krishna en el sol y cuando uno ve el sol uno ve a Krishna eso es una parte que les quería comentar y además de eso pues Krishna está en todo momento en todo instante en el día digo cuando estoy barriendo Krishna esto es para ti esta este es tu casa y le digo ojalá y esto que te estoy guisando te guste verdad ojalá que te agrade sí entonces en todo momento es como él está presente en en mi pensamiento en nuestro corazón en nuestro pensamiento y lo vemos lo vemos en todas partes porque entonces ya estamos dentro de porque por eso digo hizo la creación tan bella y dice y hay que verlo como se dice hay que verlo en la planta en todas partes y dentro de nosotros también porque aquí está dentro está dentro y nos escucha también sí entonces es la única forma en que en que lo demás todo lo que está pasando pues ya no le damos la importancia de lo que está pasando o sea no la importancia ya no es tan grande ya no ya no es así como wow qué está sucediendo no no ya no es es como como algo algo que ya no tiene tanta importancia ya no nos asusta ¿por qué? porque estamos como cobijados como como cobijados por Krishna como él nos cuida así así nada más bueno que tengan un bonito día Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna muchas gracias Pili efectivamente y completamente de acuerdo con todo lo que mencionas es esa fe y esta confianza decir claro no hay nada no hay nada más ni nada malo que pueda suceder no sé si alguien más quisiera compartir algo antes de terminar la sesión Estas Rivas Doctor Elizabeth Agustín Olivia Nubi Daniel muchas gracias Libi escuchando atento y bueno de acuerdo con todo lo que mencionan definitivamente va a botar la la llave para la felicidad la puerta la llave todo todo está incluido ahí Krishna nos está dando ahí bueno y bueno de hecho el vagabundo es la puerta pero estar con ustedes es la llave no realmente esa sería la verdad no muy agradecido muy contento de escuchar tu ponencia Libi me encanta escucharte y es agradecido contigo y con todos Hare Krishna Hare Krishna pues muchas gracias más bien a ti también que aprendemos tanto doctora Elizabeth creo que la veo por ahí con su camarita hace mucho que no tengo oportunidad de compartir con ustedes de verdad que es maravilloso es maravilloso estar aquí con todos ustedes y escucharte a ti Libi esa esa maravillosa manera de decir que la asociación con los vajdavas es la parte más más grandiosa para poder estar con Krishna si no fuera por los vajdavas nos sentiríamos esa situación tan maravillosa en nuestro corazón de querer estar siempre con el Señor Supremo muchas gracias Libi gracias a todos muy amables un abrazo que tengan bonito día Hare Krishna Hare Krishna muchas gracias al contrario para mí es muy muy bonito saberlo y saber que cuento con ustedes y todos cuentan conmigo ahora sí como decían uno para todos todos para pues sí muchas gracias Pili ¿Vas a decir algo más a Lakshia? Sí yo nada más agradecerte por último invitar a todos a que nos mantengamos en esta conexión durante el día que no la perdamos porque es muy fácil saliendo de la clase que nos trae nos empiezas a ayudarnos espiritualmente ser coherentes con nuestra vida que también es un ejemplo para nuestra sociedad para nuestra familia y saber que en este espacio es un amigo mi hermano mi hermana y siempre cuidarnos y cuidarnos y cuidarnos y saber que nunca nos sentiremos juzgados ni criticados por alguna falla que podamos tener en nuestra vida ¿no? sino al contrario siempre pedir ayuda entonces muchas gracias abrazos a todos bonito día pásensela muy felices en conciencia de Krishna gracias gracias Alasha qué mejor manera de concluir cuídense mucho un abrazo jade Krishna abrazos muchas gracias jade Krishna jade Krishna jade Krishna jade Krishna